Estoy tan enamorado de la negra Tomás Cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene blanco, que me come Como un papo Esa negra linda Que me tiene blanco, que me come Como un papo Oh, 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 oh Soy tan enamorado de la tecla preciosa Cuando se va de casa y se ve con vos Esa negra vida que me tiene loco Y me come con favor Esa negra vida que me tiene loco Y me come con favor É useяет de ser небольш modo Esa negra vida que me tiene loco Esa negra vida que me tiene loco Estoy enamorado en la tierra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Esa negra linda que me tiene loco 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 Esa negra linda que me tiene loco